Río de Agua Viva Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí mi hermano Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí El Santo de Israel, río de Agua Viva, siento corres por mi ser En la presencia del Santo de Israel Río de Agua Viva, siento corres por mi ser En la presencia del Santo de Israel Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí mi hermano Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí El Santo de Israel, cae, cae, cae el poder de Dios Cae, 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 déjalo caer Cae, 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 cae el poder de Dios Cae, 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 déjalo caer Esta obra es de Dios, nadie la puede impedir Y si los demonios tiemblan fuera, se tiene que ir Esta obra es de Dios, nadie la puede impedir Y si los demonios tiemblan fuera, se tiene que ir Fuego, se tiene que ir, fuego, se tiene que ir Ríos de agua viva, santo, corre por mi ser En la presencia del santo de Israel Ríos de agua viva, santo, corre por mi ser En la presencia del santo de Israel Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, mi hermano Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, mi hermano Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el santo de Israel Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, mi hermano, el Santo de Israel Ríos de agua viva, siento correr por mi ser, en la presencia del Santo de Israel Ríos de agua viva, siento correr por mi ser, en la presencia del Santo de Israel Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, mi hermano, Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí El santo de Israel Aleluya Gloria a Dios Dios le amamos Jesús Aleluya, mi alma te amamos Jesús Aleluya Amén, Aleluya Pero te voy a dedicar un poema que me llegó a la mente los otros días y lo escribí de un momento que el Señor me lo inspiró y es un poema como un pensamiento dice Esos ojos son tan bellos son tan buenos que me han mirado con piedad Esos ojos son tan buenos que me han mirado con verdad Con su sangre derramada ha limpiado mi maldad Esos ojos son tan buenos que me han dado libertad Una mirada tan bella sin migajas de ternura y mirando como un niño me va llenando de hermosura Esos ojos son tan tiernos van mirando al pecador Al que no venga como un niño a los brazos del Señor no tendrá parte en los cielos ni verá su resplandor El que no venga como un niño no verá su santo amor Con su sangre derramada me ha limpiado el Salvador Bueno, música maestro vamos a deleitar esa audiencia linda Este avivamiento ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado permanecerá 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 ni mi padre ni mi madre nadie lo puede apagar Manda fuego santifícalo Señor Manda fuego santifícalo Señor Este avivamiento ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado permanecerá 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 Ni mi padre ni mi madre nadie lo apagará Manda fuego santifícalo Señor Manda fuego santifícalo Señor No vivo yo Cristo vive en mí No vivo yo Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir 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 Para mí el vivir es Cristo Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Puede cambiar, puede cambiar, puede cambiar tu corazón Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza era la gloria, la presencia de mi Dios Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Díganselo al Señor Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza en la presencia de mi Dios Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Fuego, 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 fuego Fuego que no se apaga Fuego, fuego, fuego Fuego celestial Fuego, fuego, fuego Fuego que no se apaga Fuego, fuego, fuego Fuego celestial Fuego que abraza el alma Fuego que santifica Creo que purifica dentro de mi corazón Fuego que abraza el alma Fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Puede cambiar, puede cambiar tu corazón Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Puede cambiar, puede cambiar tu corazón Aleluya Gloria a Dios, te adoramos Jesús Mi alma te alaba Jesús, Aleluya Resistir al diablo ayudará de vosotros Aleluya Mi alma te alaba Jesús, Aleluya Mi alma te alaba, mi alma te glorifica Gloria a Dios, te adoramos Jesús Gloria a Dios, te adoramos Jesús Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Mi alma te alaba Jesús, Aleluya Alaba al Señor que él vive Gloria a Dios Mi alma te alaba Jesús, Aleluya Mi alma te alaba Jesús, Gloria a Dios Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar A veces me siento de mí Ya no quiero escalar Levanto mis manos al cielo Y Cristo fuerzas me da Levanto mis manos al cielo Y Cristo fuerzas me da Levanto mis manos al cielo Y Cristo fuerzas me da Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Aleluya ¡Qué lindo! Gracias Mano Calorindo adelante Con su inquietud Es en este día Sí, tenemos que tomar en cuenta Que hoy en día Están llegando Por no escurriar las Escrituras Por no ponernos prestos A abrir la palabra Y sacarla de donde está Puesta abierta en un lugar Cogiendo polvo Necesitamos escurriar Las Escrituras Porque antes se han levantado Tantos hombres Que le servían a Dios Que han volcado A la apostasía Se han vuelto A querer engañar al pueblo Que no conoce la palabra De aquellos que la conocen Se mantienen firmes Aleluya Por eso que estamos aquí Orando y glorificando Al nombre del Señor Nuestro Señor Gloria a Dios Que verdaderamente Invitando a que podamos Escurriar las Escrituras Porque en ellas vamos a encontrar La vida eterna Amén Hay una niña que le dijo Al Señor Y le respondió Señor Dice que para mí No es tarea Leer la Biblia Que era un placer Más bien leerla Y eso es lo que nosotros Tenemos que sentir Gloria a Dios Tenemos que sentir un placer Leyendo la palabra Porque hay gente Que está menospreciando Las profecías Las profecías Nos dan La serviduría de la palabra Lo que el Señor Nos va a traer En estos tiempos Postreros Gloria a Dios Pero también tenemos El primer acto De estas De la licencia 520 Que el Señor Nos manda Que cruñemos la Escritura Pero vamos a leer Éxodo Perdón Éxodo 17 1 Israel fue un pueblo Contencioso Rencilloso Y rebelde Hoy nos llama A dejar la rebeldía El desprezo Y la enemistad Con él La palabra de Dios Es viva y eficaz Y sabemos que es más Es cortante Que todo es Padre de los filos Pero también tenemos Isaías 55 11 Dice así será mi palabra Que sale de mi boca No volverá a mí vacía Sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada En aquello Para que la envíe La palabra de Dios Es viva y eficaz Y Hebreos 4 12 La describe La siguiente manera La palabra de Dios Es viva y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra hasta partir El alma Y el espíritu Y las coyunturas Los tuétanos Y diciendo los pensamientos Y las intenciones Del corazón Cuando nosotros tenemos Verdaderamente La verdadera palabra Que es la palabra del Señor No distorsionada Una palabra es viva Y eficaz Podemos discernir Los corazones Podemos tener también El discernimiento De aquella persona Que viene contra ti A hablarte De una doctrina falsa Cuando tenemos que permanecer Y buscar un lugar Donde nos enseñen La doctrina sana Que sea basada En las palabras Del Señor Bíblicamente Que sea bíblica Y que sea profética Y que sea una palabra real De parte del Señor No una persona Que venga Estudia Extradiversa Los textos Para venir a engañarte Para venir a sacarte el dinero Para venir a bolsearte Gloria a Dios Agarrar a los cristianos Robarles otras palabras Por el hecho de no Escuriñar la escritura Por eso le invitamos Podamos escuriñar la palabra Y seguir creciendo En el Señor Cada día más Y podamos discernir Los pensamientos Podamos Conocer las intenciones Del que viene Contra nosotros Dios te bendiga Amén Gloria a Dios Dios bendiga Nuestro hermano Carlos Lindo Esa preciosa palabra Santo Aleluya Y hay que buscar a Dios Porque hermano Que es lo que estamos viendo Hoy día Es una destrucción Completamente Mira estos días Rompió el récord Esta nevada Estas cosas Porque eso es bíblico Dice que la luna Se pondrá como sangre Y eso se ha visto Ya verdad Carlos Lindo Eso se ha visto Ya y todas las cosas Que están aconteciendo Todos los días Trajería diferente Es mejor ni escuchar noticias Porque eso es horrible Lo que se está viendo Pero el Señor Está enojado Porque hermano Cuántos pecados Y cuántas cosas Ya Dios Te ha dado tiempo Para tú vivir Tantos años Ofréndale ahora En tu edad avanzada El corazón a Dios Señor Cambia mi vida Ayúdame Transformame Mira mi familia Mira ese esposo Que está enfermo Mira ese hermano Mira mi comunidad Mira la policía Mira los presidentes Porque déjame decir Tenemos que orar Uno por los otros Porque en vano Trabaja la guardia Si en vano No están velando Gloria al Señor Yo no creía mucho En eso Pero sí que hay que orar Por la policía Gloria al Señor Hermano La cosa tan difícil Si Dios viene Amén Adelante Carlos Lindo Y pelearán contra el cordero Y el cordero Lo vencerá Pelearán contra el cordero Y el cordero Lo vencerá Porque él es Señor De señores Porque él es Señor De señores Rey de reyes 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 Gloria a Dios Reyes 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 Gloria a Dios Pelearán contra el cordero Y el cordero Lo vencerá Pelearán contra el cordero Y el cordero lo vencerá Porque él es Señor de señores Porque él es Señor de señores Rey de reyes, rey de reyes Rey de reyes, gloria a Dios Rey de reyes, rey de reyes Rey de reyes, gloria a Dios En el Apocalipsis del 1 al 7 está La venida de Cristo con gloria y confesta El día ni la hora nadie lo sabrá Porque viene en una nube y todo ojo le verá Porque viene en una nube y todo ojo le verá Le verá, le verá, todo ojo le verá Le verá, le verá, todo ojo le verá En el Apocalipsis del 1 al 7 está La venida de Cristo con gloria y confesta El día ni la hora nadie lo sabrá Porque viene en una nube y todo ojo le verá Porque viene en una nube y todo ojo le verá Le verá, le verá, todo ojo le verá Le verá, le verá, todo ojo le verá Pelearán contra el cordero y el cordero lo vencerá Pelearán contra el cordero y el cordero lo vencerá Porque él es Señor de señores Porque él es Señor de señores Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa La iglesia que compró a precio de sangre preciosa Sus ángeles vendrá, ahí se reunirá Su pueblo y ahí yo quiero estar para escuchar su voz Cuando me digan vengo en ciervo Ahí yo quiero estar para escuchar su voz Cuando le digan vengo en ciervo Aleluya, mi alma te la va Jesús, aleluya Hay una cosa importante en esta alabanza Que hay que tomar en cuenta que dice Que el Señor vendrá en una nube Y todo ojo le verá Pero primeramente cuando vendrá a arrebatar su iglesia Y la iglesia se irá para el cielo Y después cuando todo ojo le verá Cuando regrese con su iglesia en su segunda venida A esta tierra Estará a escurriñar verdaderamente a las naciones Gloria a Dios Pero no hay que confundir una cosa con la otra En su arrebatamiento se lleva a su pueblo A su pueblo, a aquel que le ha permanecido A aquel que ha estado fiel Verdaderamente sirviendo y alabando y unificando Y buscando su rostro en espíritu y en verdad En ayuno y en oración Gloria a Dios Porque erguidos nuestras cabezas Porque verdaderamente nuestra redención está a las puertas Verdaderamente alabando y unificando en nombre de Dios Y sigamos hacia adelante Y no confundamos la de arrebatamiento Que muchos han quitado Verdaderamente el arrebatamiento de la iglesia Para seguir haciendo bienes Para seguir buscando Gloria a Dios En la economía Enriqueciéndose Verdaderamente engañándose al pueblo Sacándole el dinero para que Con cosas falsas Con cogiendo la palabra y distorsionándola Haciendo pactos El hombre con Dios Más cuando Dios es que hace pactos con el hombre Y verdaderamente tratando de confundir a su pueblo Y estamos aquí compungidos Porque hay muchos que han quitado La palabra de esta profecía Gloria a Dios Utilizándolo solamente para su conveniencia de ello Alabando y unificando Gloria a Dios por aquellas iglesias que todavía permanecen fieles Gloria a Dios por aquellas iglesias que todavía son En la sana doctrina Mi iglesia es una Y verdaderamente alabo y glorifico al Señor Le doy gracias por ella Y sigo orando por cada uno de mis hermanos En mi iglesia cristiana en El Salvador El canal de Wix Avenue Ahí estamos sirviéndole a este servidor A sus órdenes Verdaderamente para servirle Para dar junto con mis hermanos allá Con mi pastora Pastora María Meléndez Saludo a mi esposa también De una sola vez Amén A mis hijos verdaderamente Que están llegando de la escuela en esta hora Gloria a Dios Pero la vamos a ir unificando al Señor Para llegar a este lugar no nos ha sido fácil Nos ha venido verdaderamente Siempre vamos a servirle a Dios Pero siempre van a venir las calumnias Siempre van a venir acusaciones falsas A tu vida Para que puedan Como se dice Agarrar tu mente Y quererte la destrucción del enemigo Pero aquel que verdaderamente Posee el Espíritu de Dios Aquel que posee verdaderamente La sangre de Jesucristo Que nos ha lavado Y nos ha limpiado nuestros pecados Y verdaderamente Hemos confesado los pecados Y nuestros pecados ocultos Y van a ser Que cuando tengamos algunos Hay que sacarlos a la luz Para que el Señor pueda seguir alabando Y edificando Para poder edificando Dando testimonio de nuestras vidas Donde hay otra congregación Esperando palabras Esperando No solamente vamos a decir Vamos a orar por ellos Sino también que hay que Llevar la palabra Llevando Biblias Llevando mensajes del Señor Amén Y esperamos en Dios Este servidor Que alaban a Dios Y a Espíritu y en verdad Y le sirve con amor No importa que venga la prueba No importa que venga la calumnia Sigamos hacia adelante Amén Gloria al Señor Hermano Carlos Lindo Estamos ahí alabando Y edificando al Señor Tenemos un pastor celoso De la sana doctrina Realmente el pueblo De visitarnos con toda confianza Ahí tenemos hombres de Dios Que alaban y edifican a Dios Esta nos da la palabra del Señor Amén Gloria Dios bendiga hermano Carlos Lindo Es emocional El Espíritu Santo lo toca Gloria al Señor Hermano Lo más lindo es buscar de Dios Así que levántate de entre los muertos Y te alumbrará el Señor Dios viene pronto A buscar esa iglesia redimida Sin la cual nadie verá el Señor Gracias Estamos viviendo tiempos terribles Mira cuando Dios dijo Vino palabras de Jehová Por segunda vez Diciendo Levántate y ve a mí Y ve a aquella gran ciudad Y proclama en ella el mensaje Que yo te diré Gloria al Señor Pero hay una cosa que toca mi corazón Y es que Jonás solo predicaba En tres días de camino Camino arriba y camino abajo En cuarenta días Mínive se la ha destruido Dice la palabra del Señor Que los minivistas creyeron Al mensaje que Jonás había Predicado Y se convirtieron Cada uno De su rapiña Que había en sus manos Alabado sea el Señor Gloria al Señor Alabado sea el Señor Dios no llega tarde En ningún lugar Dios siempre llega a tiempo Dios siempre advierte Dios siempre te dice Gloria al Señor Aunque Jonás se enojó con Jehová Pero no importa Él llevó la palabra del Señor Y dice que Todo lo que iba a acontecer En aquella nación Dios paró todo Porque se vintieron Ayuno Llanto Súplica El gran rey De allí Todo el mundo Clamando a Dios Tal vez Dios Tendrá misericordia Y no perecemos Pero mi pregunta Mi exhortación Para la audiencia Estás tú Clamando al Señor En esta hora En lo tiempo difícil Que se está viendo Hoy día Gloria al Señor Yo nunca había visto Tantas cosas Pasar como ahora Pero si vamos Al libro profético De Dios La profecía Está cumplida Amado hermano Hay mucha hambre Hay pertinencia Hay mucha Incendios Vemos los países Como los ríos azotan Y se llevan Toda la familia Alabado sea el Señor Dios va a decir Que hiciste Con el talento Que te he dado Lo pusiste por obra Fuiste a las naciones Le diste De comer al hambriento Fuiste A las calles Y miraste La prostituta Y le dijiste Que había solución Para ella Dios va a demandar Mucho de nosotros Gloria al Señor Porque hermano Recuerda que el ministerio No es del pastor Es de todos Unido Porque la palabra No lo dice Clara Específicamente Unido Todos Venceremos Pero hermano Tú sabes Lo que una gente Orando Clamando Entonces todo el mundo En contra tuyo Es unido Que la palabra dice Venceremos Y venceremos Que ese mundo Tentador Ese enemigo Que está atacando Como víbora Surfrugiente Buscando a quien devorar Gloria al Señor Déjame decirte Dios no es un diablo Dios creó Al hombre La imagen A semejanza De Dios Y por querer Saber más Que Dios Que le dijo Dios Vete Lo posó Afuera De la mar Ahí donde tenía Que estar Alabados El Señor Dios siempre Le gustó Lo mejor Para sus hijos Para nosotros Gloria a Dios Porque tú estás Pasando dificultades Porque tú eres Cabeza y dura Porque mira A través de la radio Escuchaste el mensaje De la palabra A través de las naciones A través de canales de televisión A través de un tratado A través de alguien Que estaba por ahí Dios te ha hablado a ti Este evangelio Predicado por todo Pueblo Por todas naciones Por todos rincones Y Dios va a demandar Muchos de nosotros Porque ¿Qué fue lo que hicimos Con el talento? Yo le digo Señor Estoy aquí Yo estoy aquí Señor Límpiame cada Cada minuto De la cosa que Aleluya Que yo hago mal Que no te agradan Porque déjame decirte Hermano Hasta con otros pensamientos Pecamos Es mejor Callar Que uno pensar Y hablar Y decir Porque hermano Es terrible Esta humanidad Y cuando no viene El mentiroso Porque el chismoso Dice Oh no Tú puedes confiar en mí Decime todo Porque tú sabes Que yo no hablo Ya usted sabe Que chismoso Alabado es el Señor Hermano La palabra Hay que unirse Hay que repartar Los ministerios de Dios Ahora Voy a decir una cosa A la audiencia Yo no estoy de acuerdo Con la pididera En Dios Porque escuchaba yo En las redes sociales De una iglesia Que estaba diciéndole Mucha gente sabe Lo que estoy hablando Ay no Vete a la cuenta Blanco Que tú tienes Y saca Todo lo que tienes Y dóna A la iglesia Si no Tampoco Dios dice 99 Tú le das 10 pesos Al Señor De 100 dólares Dale 10 al Señor Para la obra de Dios Recuerda que el que no le da A Dios No es nada Porque hermano Está perdiendo la bendición Cuando tú le das A Dios Tú eres bendecido Yo digo Yo soy bendecida Porque hermano Es lindo Cuando yo me preocupo Por la gente Que tienen hambre A mi no me interesa Tener nada Porque mira Yo tengo mucha vida En mi vida Y ya Dios me dio Todo lo que ella me iba a dar Y mira Dios ha permitido Que esté Llevando este mensaje De salvación Para todo aquel Que en mi crea Dice el Señor No se pierda Más tenga la vida eterna Amén Amén Tenemos que esperar Por el Señor Pero tenemos que también Encontrar un libro Que verdaderamente Se llama la Biblia Que verdaderamente Es un libro Que no está nada más Para adornar una sala Para adornar en un carro Para adornar en una habitación Es que hay que escudriñarlo Pero que también Está establecido Para los hombres Que mueran una sola vez Y después de esto El juicio Y el hombre Que no sabe eso Pues no está Verdaderamente Entendiendo Que no hay Sino un libro Para un momento Como este Este es el libro De la Biblia Y en Santiago 1.21 Nos dijo Que puede salvar El libro Para un moribundo Escrito está No solamente De pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Mateo 4.4 Mirad y guardad De toda avaricia Porque la vida Porque el Señor Nos ha mandado A llevar la palabra A todas las naciones Amén Gloria a Dios Y no conquistarla Porque el único Que la conquistará Es nuestro amado Señor Jesucristo Cuando venga A poseer esta tierra Que le costó A preso de sangre Que el Señor Nuestro Dios Ha heredado Para nosotros Los que le servimos Para nosotros Que le somos fieles a Dios Para aquellos Que busquen de Dios Para aquellos Que se arrepientan Y busquen este camino Y tenemos que seguir Hacia adelante Viendo que no podemos Atesorar tesoros En la tierra Tenemos que Trabajar Lo que conseguimos Es dárselo a Dios Porque Él es el que nos da Y nosotros tenemos Que darnos para atrás Y no solamente De pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De nuestro Dios De las palabras Que está escrita Que nos ha revelado A través de De su hijo amado Jesucristo A través de los tiempos A través de los profetas A través de los padres De nuestros ancestros Que ha escrito Esta palabra preciosa Señor te bendiga Amén Dios bendiga A nuestro hermano Carlos lindo Y esas preciosas palabras Que Dios le da Para la audiencia Gloria al Señor Porque sabemos Que los tiempos Están difíciles Gloria al Señor Gracias a Dios Nos ha permitido Nos ha dado licencia Para estar esta tarde aquí Ya que hemos tenido Los otros días Con dificultades Por el clima Que no nos favoreció Pero estamos aquí La vida es cuando El Señor también Nos permite Y cuando el Señor No guía para hacer esto Amén Dios bendiga A nuestro hermano Carlos lindo Recuerda que el teléfono Llama 1212 757 1541 Dele su corazón Dele su corazón a Dios Diga Hermana pastora Yo estoy llamando Que quiero aceptar al Señor Como inclusive Salvador Tú que te descarriaste Tú que no estás en la iglesia Mira No dejes para mañana Que cuando el Señor venga Te vas a encontrar A sí mismo durmiendo Alabado sea el Señor Vamos a deleitar Con una alabanza hermano Para no se me duerman Los dormirones Gloria a Dios El Cristo que yo adoro Ese sí tiene poder El Cristo que yo adoro Ese sí tiene poder Ese sí tiene poder Diga a Servor Sin Rov Ahí puedo��ando Imografías Hay muchos que están adorando Imágenes de madera Eso no tiene poder Eso no tiene poder Eso no tiene poder Eso no tiene poder No, no, no tiene poder Do, no, no Pero al Cristo que yo adoro, ese sí tiene poder. Alluya. Hay muchos que están labrando imágenes de madera. Hay muchos que están labrando imágenes de madera. Ese sí tiene poder. Ese sí tiene poder. Mi Cristo sí tiene poder. La vista a los ciegos levantará listos. La vista a los ciegos levantá los vistos. Los mudos hablan, oídos los sordos, oídos los sordos. Ese sí tiene poder. Ese sí tiene poder El Cristo que yo adoro, ese sí tiene poder Derrama tu fuego entre tu pueblo Derrama tu fuego entre tu pueblo Ese sí tiene poder Ese sí tiene poder Ese sí tiene poder Ese sí tiene poder ¡Qué lindo ser el Señor! Ese Dios tiene poder, ¿verdad? Claro que sí, yo puedo decir que tiene poder Porque estuve diagnosticado con diabetes Tipo pastillas Pero estuve un tiempo Y vi que el Señor me dijo No, no tomes más pastillas Si confías en mí Y me reveló que tenía que confiar en Él Y dije, no, no voy a tomar pastillas Porque estaban esperando incluso los médicos Chequeando de que tuviera que poder Dañarme un órgano Estaban esperando si el hígado se dañaba Estaban esperando si se dañaban Los riñones para darme diálisis Pero el Señor me reveló a tiempo Para eso que yo tengo poder Yo puedo curar ¡Qué lindo! Y dice que le da vista a los ciegos Dice que le da oído a los sordos Este Señor Cuando fui al médico A pasar otra vez el examen Las pastillas fueron paradas ¡Uh! ¡Qué bueno! Pero fueron paradas ¡Gloria a Dios! Yo lo que estaba controlando es Comiendo palabras Y lo que estaba controlando es Comiendo poco Comiendo verdaderamente Tanto la vida secular Material Para sanar mi ¿Cómo se dice? Mi necesidad Gloria al Señor Física, humana Amén Pero también Comiendo palabras Para que Dios Siga orando en nosotros Aunque te vuelvo a repetir Nos levanten calumnia Nos digan que Me han llamado hasta fornicario Y vulgarmente Lo decimos así como la palabra Pero sabemos que Dios Está con nosotros Y si estas cosas no acontecen Entonces no está pasando nada Tiene que pasar algo Tenemos que ver la gloria de Dios Cuando pasan estas cosas Siempre Dios estará con nosotros El que evita la palabra altísima Morará a la sombra Y verdaderamente Así he estado Comiendo palabras Estudiando su palabra Haciendo todo lo posible Para que permanezcamos Debajo del manto De nuestro Señor Jesucristo A su Espíritu Santo Arropado con Él Como los pollitos Arropados con nuestro Amado Dios Santo Jesús Aleluya Y como las águilas Renovándonos cada día Subiendo allá a la altura En oración Para que el Señor Siga manteniendo Dando nuevas fuerzas Dándonos nuevas alas Nuevos picos Nuevas garras Porque cuando las garras Se han desgastado No puede ver el águila Cazar No puede mirar Porque está cansada Su vista Se tiene que subir a las alturas Pero cuando una águila Viene renovada Viene contra el viento Y marea Viene como aquello Ni un avión Con tanta tecnología Se puede poner Contra una tormenta Pero una águila Viene con su pico Afilado Contra la tormenta No la tormenta No la puede tocar Porque la vence Porque está preparada Está renovada Bajo el Espíritu Santo Dios bendiga A nuestro hermano Carlos Lindo Dios bendiga Una vez más Esa audiencia linda Y dígame Hermana pastora Quiero aceptar al Señor Como inclusive Salvador Quiero orar por ti Hermano Es una bendición linda Porque hermano Hoy se ve mucho sufrimiento En la familia Mucha destrucción No hay amigo No hay nadie No hay en quien confiar Tenga cuidado hermano Con todo lo que está Aconteciendo en las naciones Porque Dios es bueno Para siempre Es un misericordio Hermano Carlos Lindo Adelante Con sus palabras de aliento Para la audiencia Vamos a seguir con el libro Para un moribundo Amén Dios hizo todo hermoso Porque Él escondió La eternidad En el corazón Gloria a Dios El Señor Es que ha escondido La eternidad En el corazón tuyo En el corazón mío Aquel que verdaderamente Busca el rostro de Dios Ha encontrado la eternidad Va a encontrar La vida eterna En Ecclesiastes 3, 3, 11 Eso nos dijo el Señor Ahora Si usted tiene el Señor Jesús morando en su corazón Usted tiene la vida Gloria a Dios Y si no la tiene la vida ¿Qué espera? Menospreciamos a Dios Cuando menospreciamos a Dios Menospreciamos las profecías Nuestro pasaje Ese que nos vemos aquí Menospreciamos las profecías En primera de San Onicense Tenemos 5, 20 En primera de San Onicense 5, 20 Menospreciamos a Dios Menospreciamos Y la palabra que se encuentra aquí Que es en griego Dice que es Esauteño Esauteño Hacer de ningún valor Y que fuera Oides Nadie que se escribe Alternativamente como Oides Amén Considerar como nada A despreciar total y absolutamente Tratar con desprecio Menospreciamos a Dios Y significa la proclamación De la mente Y consejo de Dios Cuando menospreciamos a Dios Menospreciamos el consejo De nuestro amado Dios Amén De nuestro amado Dios El consejo que nos da De cómo ser primeramente Los edificadores de nuestros hogares Ser primeramente Los que controlamos El mensaje primeramente A nuestros hogares A nuestros hijos Amén Gloria a Dios Y a partir de ahí Podemos seguir buscando El consejo de Dios Para llevarnos también A las almas Para llevarnos también A aquellas gentes sedientes Arrebatarlos del fuego Como nos decía Juan Juan 23 Versículo 23 Que había que arrebatar Del fuego Realmente se están perdiendo Hay que arrebatarlos Porque Él Nos va a arrebatar un día En santidad Sin mancha En sus arrugas Sus trajes Gloria a Dios Y vamos a necesitar Un traje espacial Un equipo especial Para poder volar Para poder respirar Por los aires Porque seremos transformados Mientras hoy El hombre se está preocupando Por ir al espacio A vivir a otro planeta Para poder escapar De la ira venidera Pero yo creo que Donde se esconda Ahí se crece Y te remontar Así como la águila de allá Te vas a bajar de ahí Así que todos los que están soñando Aquellos que van para el espacio A buscar mejor vida Mejor hogar Mejor lugar de vivir Dígame decir Dios estableció esta tierra Para nosotros los humanos Y la gente Vamos a ser Buscando sus rostros Sus seres purificados Y es el que nos va a levantar Cuando nos encuentre Sin manchas y barrugas Sigamos hacia adelante Y no menospreciemos las profecías Y encontremos en el libro La palabra Este es un libro Para un moribundo Un moribundo Que no tiene la palabra De Dios un moribundo Que pueda echar mano De ese libro Para que pueda revivir Para que pueda Buscar la salvación Capar de esta ira Que viene Del fuego eterno De la separación de Dios Perdón Amén Gloria al Señor Yo bendiga a otro hermano lindo De su preciosa palabra De aliento De consolación Para la audiencia Hermanos Yo quiero decirte Que busca de Dios Mientras pueda ser hallado Esto está malo Y vendrán días peores Gloria al Señor Así que No dejes para mañana O mañana es tarde Y Cristo te está llamando hoy Hoy es el día de salvación Que Dios Jehová Dios de los ejércitos Ha hecho para mí Y para ti Para que tú tengas vida eterna No importa cuántas personas Están pasando Con situaciones de cáncer Yo veo una persona Con cáncer Enseguida estoy orando Y Dios va a ser el milagro Creérmelo que sí Que Dios es todopoderoso Es el propósito de Dios Gloria al Señor Que muchas veces Ponernos prueba En nuestra vida Para que nosotros Nosotros aprendemos Y aprendemos A depender de Dios Que Dios es que salva Dios es que sana Dios es el que liberta Y Dios es el que nos ayuda Es nuestro Padre Celestial Que nunca nos ha dejado No dejes para mañana Que mañana es tarde Y Cristo viene Dios viene a buscar Esa iglesia Redimida Sin la cual nadie Verá al Señor Culminando ¿Verdad? Debemos saludar Nuestro hermano Morales Sí, amén Nuestro hermano Meléndez Meléndez Sí, Luis está en la nación Luis Luis Vázquez Que está verdaderamente Cogiendo sus vacaciones todavía Esperamos que venga pronto Y tenemos también Saludando a nuestro hermano Bienvenido Que no hace falta su llamada Pero lo saludamos Y le recordamos Que estamos siempre pendientes De ustedes Alabando y llorando En nuestros hogares Amén, amén Para que este Señor Los bendiga de una manera especial Y sigan dando testimonio Gloria a Dios Para traernos Un palabra de aliento También le vamos a dar Gloria a Dios Por eso Y un beso grande Para mi amiga Y por nuestro hermano Carlos Lindo Y su familia Marisa Te quiero mucho Vamos a encendernos Porque casi no queda Para despedirnos Nos vemos Es Cristo que yo predico Ha resucitado Por eso es que yo Lo siento aquí a mi lado Es Cristo que yo Predico ha resucitado Dígaselo Por eso es que yo Lo siento aquí a mi lado Donde está muerto Su aguijón Donde sepulcro Su victoria Que no ha podido detener Señor yo te lo pido Porque hay cadenas que romper Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado Dijo te ayudaré Y saben como se llama Ay Jesús de Nazaret Y saben como se llama Ay Jesús de Nazaret Ay Jesús de Nazaret Dios te bendiga El amigo que yo encontré Amén Dijo te bendiga